¡Suscríbete al canal! 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 Pero para eso hay que aplicar la metodología y saber aplicarla, por eso en los seminarios de formación del instituto enseñamos cómo aplicar esta metodología de la mayéutica, por ejemplo, que son esas preguntas espacios temporales que hacen que el consultante se sienta de alguna manera, digo yo, acorralado para que libere estrés y cortisol y de esa manera, fíjate que cuando una persona libera adrenalina y cortisol, por esas preguntas que se realizan de una manera introspectiva, lo que ocurre es que se liberan esas memorias de los recuerdos inconscientes que tenemos en nuestro cerebro. Por eso digo que es fundamental que a través de ese tipo de estrés que le provocamos de alguna manera en algún sentido al consultante, al acorralarlo, la adrenalina libera esa memoria emocional, por eso lo aplicamos de esa manera. Y en el caso, en cuanto al rol del facilitador, el que está preguntando, ¿cómo maneja la adrenalina del consultante en este caso? Bueno, yo digo que todo es la intuición, ¿no es cierto? Yo digo que el terapeuta en descodificación biológica de los síntomas y dolencias tiene que contar con ese plus, que es la intuición, la percepción, es decir, indagar, por supuesto, en base a lo que se va intuyendo también. Yo digo que la intuición es el camino más corto, más que buscar el conflicto en forma racional, que cuesta, es mucho más largo, un poco más denso, digamos, la búsqueda, pero en verdad lo que enseñamos en el instituto es a conectarse de una manera rápida con el subconsciente para poder precisamente lograr que el conflicto que está a nivel emocional, esta vivencia emocional del conflicto, que le llamamos el invariante biológico, y se le dice el invariante precisamente porque no varía, lo que no varía, Sebastián, es la emoción que se presenta siempre idéntica, y es por eso que la adrenalina surge en momentos en que a la persona no le conviene rescatar esa piedra que le cayó mal, porque conectarse con esa piedra que le cayó mal puede causar un cierto estrés, y el subconsciente trata de evitar el estrés bajo todo punto de vista, por eso aparecen esos mecanismos de protección en las personas cuando se ponen incómodas y liberan ese tipo de estrés. Claro, bueno, entonces en este caso el facilitador cuando dentro de la consulta aparece un momento de tensión, ¿de a poco lo lleva a esa tensión? A ver qué le pasa al consultante. Sí, por supuesto, por supuesto, porque el terapeuta en descodificación biológica ya tiene experiencias sobre cuáles son los comportamientos, los gestos, los actos fallidos, las cosas que deja entrever el consultante cuando habla, las cosas que no dice, los movimientos que hace, o ese mecanismo de protección que surge de una manera espontánea al momento de confrontarse con la verdad de uno mismo. Bien, bueno, y en esa verdad parece de todo, me imagino, la persona más que tensa también en ese momento de ver la verdad. Sí, claro, porque confrontarse con la verdad de algo que uno no expresó, no dijo y no le contó a nadie, ni a tu psicólogo, ni a tu madre, ni a tu padre, ni a tu pareja, ni a tus hijos, imagínate que ni siquiera vos mismo, cuando el terapeuta te confronta a esa verdad y te dice algo que vos nunca le has dicho a nadie, y claro, el terapeutizado, el consultante se sorprende porque no creía que el terapeuta en descodificación biológica iba a tener esa carta debajo de la manga, que es precisamente esas cosas que el consultante hubiese querido decir en algún momento y que las tiene guardadas y que todavía no las dijo, pero se las dice el profesional. Bien, bueno, se va haciendo una ida y vuelta por lo que vas comentando, Daniel. Pensaba nuevamente en el punto de adrenalina, también después de experimentar esa adrenalina, seguro que la persona se siente bien. Sí, vos fijate que Sebastián en algún momento en la consulta, bueno, yo lo vivo en las experiencias del teatro, porque yo no estoy atendiendo consultas actualmente, lo hacen mis alumnos, los terapeutas recibidos del instituto, pero sí lo hago como demostración en los seminarios de formación, tanto en el primero o en el segundo nivel, descodifico para demostrar cómo funciona esta metodología y lo hago obviamente en los teatros, en las descodificaciones en vivo, que es algo único podríamos decir hasta ahora, y que bueno, y que gracias a Dios tiene una repercusión cada vez más interesante, y es por eso que estamos traduciendo incluso los videos de YouTube al francés, al inglés, para que los, digamos, interesados que nos piden seminarios y conferencias en otros países puedan tener al alcance estos videos traducidos. Ahora, las demostraciones que se hacen, se hacen obviamente porque, bueno, es una manera de que las personas que no tienen acceso al seminario puedan tener acceso a través de YouTube al ver estos videos de las descodificaciones en vivo. Uno viendo la descodificación en vivo puede, si tiene un problema en sí, por más que no lo esté decodificando él, ¿puede recibir beneficio de eso? Sí, porque vos fíjate que una persona que asiste a la conferencia y de pronto no levanta la mano, no participa, pero escucha y contempla la descodificación de otro, puede descodificarse porque se siente proyectado en esa persona a través de su conflicto con el otro conflicto, porque, en definitiva, todas las personas que van, por ejemplo, al teatro para descodificar, todos, todos tenemos el mismo programa, los mismos programas biológicos, es decir, las mismas necesidades insatisfechas. Fíjate que todo conflicto emocional tiene su origen en una necesidad básica, no satisfecha de alimentación, reproducción, defensa del territorio primitivo, valorización, comunicación, identidad y pertenencia, y estos conflictos biológicos que son arcaicos, obviamente que responden a esas necesidades, y son las pautas de conductas que los seres vivos han desarrollado en el pasado, y esas son memorias que todos tenemos. Claro. Y que por eso nos sentimos identificados cuando una persona dice, yo tengo tal o cual conflicto, porque nos habla esa persona que levanta la mano de una necesidad que todos tenemos. Claro, como creencias que se generaron. Sí, claro, las creencias y las convicciones se van generando en la medida que estamos codificados con una interpretación metafórica en tonalidad conflictiva o positiva de cualquier acontecimiento. Claro, claro, porque vale decir que los seres humanos solemos interpretar los acontecimientos que a veces nos agarran a contrapie, y son interpretaciones, claro que sí, metafóricas, no son reales. Las emociones sí son reales para el cerebro. Lo que no es real para el cerebro, que es el que dispara todas las enfermedades, son los acontecimientos. Los acontecimientos, podríamos decir, Sebastián, que son pura apariencia para nuestro cerebro, pero no las emociones que es lo más real que tenemos los seres humanos. Bien, recién mencionaste algo. Las situaciones nos agarran a contrapie. ¿La decodificación biológica nos ayuda a desarrollar nuestra parte menos desarrollada? Sí, claro, el potencial. Sí, todos tenemos un potencial, a veces increíble. Hay personas que ni saben que tienen un potencial creativo incluso. Hay personas que no tienen ni idea de que poseen un diamante. Y cuando, por ejemplo, realizan el seminario, se dan cuenta que tenían ese diamante y que no lo habían usado. Y ese potencial es un potencial, obviamente, de creatividad, en donde la persona puede desarrollarse, como vos decís, y hace falta encontrarlo, descubrirlo. Y esas cosas se descubren únicamente con la toma de conciencia. Entonces, vos fijate, Sebastián, que la toma de conciencia, que ya lleva implícita la acción en sí misma, hace que cualquier persona que acaba de descubrir su potencial lo desarrolle en la medida, obviamente, que la persona se dé cuenta que, obviamente, ahora sí tiene acceso a elegir cuando antes lo hacía su subconsciente. Entonces, la persona se da cuenta que puede elegir todo lo que quiera para su vida. La persona se da cuenta que puede hacer todo lo que tiene ganas de hacer. Básicamente, ahí está la coherencia, ¿no es cierto? Cuando uno hace lo que tiene ganas de hacer, no se enferma. Cuando uno hace lo que no tiene ganas de hacer, en algún momento esa contradicción puede producir una demanda, que es la enfermedad. Bien, bueno, es importante ver el tema de las contradicciones, saber qué tan uno está contento en su lugar o no. Ese es un buen metro, ¿no? Un buen medidor, un termómetro. Sí, claro que sí. Claro que sí, claro. Sí, todos tenemos un medidor, un termómetro. Cada persona, cuando se da cuenta y toma conciencia de que puede hacer un cambio radical en su vida y su familia también, ¿por qué no es únicamente la persona? La persona que realiza un seminario, por ejemplo, si bien hace un cambio radical y descodifica la enfermedad, porque hasta podríamos decir, por más que resuene un tanto raro, extraño e irrisorio, la enfermedad es como un trámite, es por añadidura y la persona se descodifica de una enfermedad en un seminario, por ejemplo, del instituto. Pero eso no es lo más trascendente. Lo más trascendente es el cambio, la transmutación, la transformación que hace esa persona cuando descubre que tiene ese potencial y que puede hacer cosas increíbles en su vida y que no tiene límites. Y que el cambio no únicamente viene a nivel individual, sino a nivel social, cultural, a nivel de su entorno familiar también. Eso es lo más interesante del cambio que produce el hecho de recibir conocimientos e información, pero que más allá de la información científica que puede proponer este seminario, propone también que la persona haga un cambio en su vida que va mucho más allá de la razón y que va mucho más allá incluso de esas aspiraciones que uno puede tener en el subconsciente que no tienen que ver con la esencia, sino que tienen que ver con el proyecto sentido que son de nuestros ancestros y la propuesta y el juego es precisamente que nos liberemos de ese proyecto sentido ancestral para elegir nuestro propio proyecto sentido. Bien, Daniel, tenemos dos preguntas de oyentes. Nos dicen si además de síntomas y enfermedades se puede decodificar problemas económicos. Los problemas económicos, primero lo que habría que descodificar es la palabra problema. Cuando uno cree que tiene un problema, el subconsciente te da la razón, obedece y te concede toda esa estructura o prepara un ambiente exclusivo emocional de acuerdo a esas creencias de que existe un problema. Entonces, fíjate vos, ¿no? Ya el hecho de creer que uno tiene un problema económico, ya el subconsciente prepara un ambiente para que se den todas las condiciones porque simplemente hay un problema y eso es una creencia. Entonces, aunque alguno diga, Sí, Daniel, pero los problemas económicos existen, están. Sí, sí, claro. Están precisamente porque en la mayoría de los casos no tiene que ver mucho con el entorno. Y esto es lo difícil de comprender. Yo puedo quejarme de cómo está el país y cómo va todo. Sí, es cierto, hay una cierta influencia. Pero también es cierto que todos tenemos la fuente de la abundancia. Y no estoy hablando de dinero únicamente. Estoy hablando de cómo atraer, ni siquiera el dinero, sino cómo atraer lo que yo quiero para mi vida, mi finalidad concreta, que eso atrae por añadura el dinero. No poner la energía en el dinero porque eso no tendría ningún sentido para el subconsciente si no hay una finalidad concreta. Te das cuenta. Bueno, entonces, mira, en una de tus conferencias uno puede ir y se le pueden destrabar millones de cuestiones. Bueno, en buena hora. Sí, sí, sí. Y a través de la decodificación biológica, como me lo presentás así, porque, bueno, trajo el tema de problema, entonces hay una reconcepción de la palabra problema en este caso. Exactamente. Exactamente, claro. Si uno cree que tiene un problema. Yo digo, cuando una persona viene a la consulta, dice, tengo un problema. Yo le digo, ¿vos creés que tenés un problema? Entonces abre los ojos y me mira y dice, ¿cómo que creo que tengo...? ¿Qué creés que tenés un problema? Le digo, ahí está el problema de todo. Claro. Bueno, en la creencia. Bueno, para aquellos que quieran asistir a alguno de los seminarios o cursos, Daniel va a estar acá en Buenos Aires el 26 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!